Buenas a todos. No se trata de un resultado, de un trofeo, de un ascenso, de la cantidad de gente, de lo que dice la tapa del diario. No importa la estadística ni la tabla, lo único que cuenta es la gloria. Porque cuando vos tenés gloria en el pecho bien metido adentro, cuando te gestaron en un vientre glorioso, cuando elegiste a Alta Córdoba como el barrio para tu vida, cuando le juraste amor eterno a estos colores, el resto no te sacude. Porque todo es pensando en instituto. No hay ningún viaje más hermoso que el de tu casa al monumental. O la alegría que te da cuando salís del laburo y un ratito después juega la gloria. O juntarse con la banda para verlo rodeado de amigos. O estar esperando que el enfermo de la radio te tire una historia en la que vos estás metido adentro. Y casi sin darte cuenta te pones a cantar. Dale, dale, Lu. Dale, dale, Lu. Te llevo en el... Porque estoy seguro que cuando la gente canta He dejado mi vida. Se le llenan los ojos de emoción. La gente lo canta y lo canta. Lo canta en serio. El hincha lo siente. Hace una década que levantábamos la cabeza y estábamos sufriendo. Hoy tenemos más de 20.000 socios. El club volvió a respirar ese bullicio ingenuo de decenas de chicos que van a estudiar, a jugar, a alentar. Y ya se dio con el básquet. Y no sé si sucederá con el fútbol. Aunque me preocupa que ascendamos. Porque si llegamos a ascender yo no sé cómo le vamos a decir gracias al presidente. Porque ya metió el básquet. Y este loco que si le damos un tiempo más va a meter al fútbol y entonces la esquina del club pasará a estar en Mario y Juan Manuel Cavagliato. Pero no me hace falta estar acá y sonreír. Ni siquiera tener la certeza de que algún día vamos a jugar en primera. Instituto ha recuperado la ilusión. Instituto juega con el monumental hasta las manos. La cultura del socio. De una institución que tambaleó, que le vio la cara al fondo pero en lugar de entregarse logró asomar sus manos generosas al sol y nunca perdió esa condición. De un club para la gente. Para los hinchas. Para los socios. Y para todas las familias cordobesas que quieran abrazar el deseo de ser felices. No te olvides que alguna vez éramos 600 socios. Y hoy sin pedir figuras ni condecoraciones somos más de 20.000. Y si hacemos fuerza y seguimos cantando este equipo va a ganar los partidos que hacen falta para estar un poco más arriba. Estamos entre los 5 mejores. Hace años que no estábamos ahí. Y ya sé que a veces jugamos más o menos. ¿Te pensás que Molina lo quiso ahorrar a propósito el otro día? O que Graciani no quiere que entren los penales. Sufren como vos. ¿Sabés cómo me cago todo yo cuando entro al Monumental vacío? Imagínate lo que es jugar cuando estamos vos y yo y todos los otros enfermos gritando. Hay que bancar a este equipo. A estos jugadores, a este entrenador, a los dirigentes. Vamos este año y si no es este el otro y el otro. ¿O acaso tenés algo mejor que hacer que alentar a instituto toda la vida? Yo prefiero perder mil veces estando en la cancha que ganar mirándolo por la tele. Porque siempre voy a preferir alentar a morirme sin que se sienta mi aguante. Juega la gloria. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiera que gane el Albirrojo.